De los creadores de Amante a la Antigua y Enredos al Musical, llega una aventura para niños de todas las edades. Enriqueta y el Cuento de Siempre Tarde. Revive las mejores historias de todos los tiempos con música y color. Un espectáculo que mezcla dibujos animados, la mejor música y las más increíbles aventuras en un mismo escenario. Enriqueta y el Cuento de Siempre Tarde. A partir del 7 de noviembre en el Teatro Sánchez Aguilar. ¡No te lo puedes perder! Entradas ya la venta en Ticket Show y Boleterías del Teatro. ¡No te lo puedes perder!